Muy buenas a todos chavales, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un reto de Dark Souls 3 Es cierto que dije que no lo volvería a tocar hasta que se le eran los DLCs Pero viendo vídeos de las personas que tengo suscritas Bueno, pues he visto este reto y me parecía interesante Se trata de, bueno, usando la clase marginado, de acuerdo, ahí lo tenéis con nivel 1 y todo a 10 Todos los atributos a 10, ver hasta donde somos capaces de llegar Tengo de regalo, he cogido el anillo de vida, vale, lo tenemos aquí, como aumenta los PS Y vamos con una cachiporra y un escudo de madera Así que nada, en este primer gameplay voy a hacer el gameplay cortito, de acuerdo Y vamos a ir llegando de boss a boss Cuando llegue el momento en el que me cueste tanto seguir Que se haga todo tan repetitivo y monótono, cortaremos, de acuerdo El reto no consiste en, me voy a pasar el juego El reto consiste en ver hasta donde llegamos Uy, con una solvencia relativa Vale Tenemos aquí un frasco para la magia Aquí tenemos al lagarto, con lo cual ahora mismo es absurdo Y Como veis el escudo No me protege 100%, es obvio Campana sagrada de clérigo ¿Y para qué quiero yo eso ahora mismo? Seguramente no pueda ni usarla Bueno, vamos a ir a la primera hoguera Bueno, un gesto, descansar Ya sabéis, este primer boss está muy cerca Vale, hay una aquí a mano derecha Y otra aquí Oh, oh Vale, eso me va a costar Recargar Aquí, estamos al lado Porque no nos podemos permitir llegar al boss Sin tener vida Bueno, sin tener vida Perdón Teniendo un frasco menos de esto Vale, salió bien Un fragmento de titanita Súper importante Para mejorar El arma Y aquí había otros ítems Bien Esa me la ha comido y me ha jodido la mitad de la vida Bueno, vamos a jugárnosla con un frasco menos Vamos a colocarnos Vamos a colocarnos las bombas Que usaremos en la segunda parte del combate Si vemos que vamos bien para acabar No lo hemos utilizado en nada Dos toques y retirada Porque es muy jodido Ahí me he librado por el canto un duro Uy, si me pilla Vale, estamos cerca de llegar a la segunda fase del combate Vale Vale, la cámara me ha hecho perder No voy a usar las bombas al final Porque creo que puedo llegar fácil Y perfecto, llegamos Bueno, es difícil pero Vale, pero habiendo hecho Un par de vueltas Se pilla fácil la dinámica en el combate Bueno, aquí en los exteriores había un par de ítems interesantes Y poquito más Ahí teníamos a alguien con sombrero al lado Vale, no sé que me ha dado Pero bueno Y un hueso de regreso, perfecto Uy, que ahí caigo Vale, aquí teníamos a uno de espalda Observando el horizonte Que lo vamos a tirar para abajo Venga, hasta luego Aunque perdamos un posible ítem Pero bueno, es mejor Oh No me lo creo Solo faltará que me mataran estos Subnormales Me he equivocado Bueno, creo que me da para llegar al enlace Voy a cargarme a este Porque es el que está dando su culo Vale, ahí tenemos el enlace Pero vamos a... Aquí teníamos otro ítem ¿No? Sí, ¿no? Ah, era en ese árbol Y allí tenemos al caballero Con las Uchihuatanas Pero vamos Ahora mismo Absurdo Bueno, un escudo que Un escudo que seguro que mejora El que ya tenemos Un asco Que viene Quien y pintada Aquí había algo Sí, ¿no? Aquí detrás había algo Sí Otro hueso de regreso Es útil Pero bueno Ahora mismo Me gustaría tener otras cosillas Y otra ascoa Perfecta Y ahora A ver El paquete este Puto perro Venga, hombre Al final se ha caído Y bueno Pues ya está Zona limpia A excepción Del caballero de Uchihuatanas Y Satorío de enlace Aquí lo dejamos Como he dicho Van a ser una serie De gameplays cortitos Y como ya sé El camino Exacto Que hay que llevar Bueno, pues voy a ir avanzando Bastante Y evitando Algunos bosses Que sean opcionales ¿De acuerdo? Porque se trata de Llegar lo más lejos posible Así que aprovecharemos Todo el atajo Sin usar ningún glitch Ningún Boost del juego ¿De acuerdo? Así que un saludo a todos Y nos vemos en el Siguiente Gameplay de Marginator Adiós